se cumplen 20 años del disco wow uno de los discos más emblemáticos de los 2000 es que trasciende todas las épocas con una de las bandas más emblemáticas también que ha marcado verdaderamente una generación se cumplen 20 años y la verdad que el tiempo es tan veloz como dice abil debón que nos cuesta creerlo nos cuesta creerlo y vamos a hablar a continuación con pablo romero bol líder de la banda árbol que se estarán presentando ahora en el centro cultural güemes güemes y ovidio lagos este 25 de mayo así que te saludamos hola pablo cómo estás hola lukey a toda la gente somos secos cómo están todo bien muchísimas gracias por hacerte un tiempo para dialogar con nosotros por favor gracias a ustedes por aplicar nuestra música yo pienso 20 años de wow qué es lo que te vibra o qué cuál es el impacto que te generó al darte cuenta de ser consciente de la fecha y revisar este disco lo más lindo de todo esto es que te dijo hay discos anteriores como chapuzón como el primer disco algo largo como los discos que siguieron después hormigas hongo no me etiquetes pero bueno este como cumplimos 20 años con este disco es un también nuestro disco más capaz bisagra o nuestro disco que más amplificación tuvo entonces decidimos hacer esta fiesta de estos 20 años durante todo este año así que contentos y bueno estar ahí en rosario este y bueno presentando todo el disco wow entero todas las canciones ahí vamos de punta a punta ahora siguen conectando de qué manera se conectan emocionalmente con estas canciones bien la verdad que muy lindo nosotros sentimos que también las canciones fueron tomando con el tiempo fueron dimensión principalmente algunas canciones capaz más específicamente como pequeños sueños el fantasma tres gestores que tuvieron mucha aceptación también ahí sí y también a capela hay varias canciones en ese disco la cual tuvo mucha aceptación en la gente y bueno este sentimos que también fueron como creciendo y también fueron como quedando medidas inoxidables viste le decimos eso como que quedaron frescas quedaron actuales y la verdad que haya pasado eso es es una cosa muy linda también porque eso depende de la gente no que eso no que que siga vigente no que no que no caduque ahí vamos ahora se presentaron hablando de estas canciones inoxidables se presentaron en vortex se presentaron a lo largo de todo el país ahora llegan a rosario cuál fue la recepción del público al escuchar estas canciones nuevamente en vivo de punta a punta todo el disco después de 20 años y si no fue increíble de hecho había mucha gente también que nos había visto en vivo hubo una pandemia del medio nosotros paramos cinco años también después tuvo la pandemia pero se está creciendo un montón de hecho venimos dos semanas que venimos de una gira por españa estemos en mallorca en barcelona en madrid en valencia y bueno y ahora acá esta gira que hicimos hace poquito vórterix ya hicimos mendoza y san juan y bueno y ahora viene rosario y santa fe y vamos a estar en rosario la verdad que muy contentos hacía rato que que no volvíamos a rosario más de cuatro o cinco años así que contentos en desembarcar ahí no ahora si bien el leitmotiv pablo de este espectáculo es el disco guau cómo está pensado el show o cómo lo fueron armando conceptualmente porque además del disco guau que tiene unas 12 canciones tienen un montón de otros álbumes como mencionaba bueno el primer disco jardín frenético chapu songs hongo de todo cómo lo fueron cómo lo fueron diagramando conceptualmente al show si el show principalmente la columna vertebral es este disco guau que son los 20 años y bueno como es un disco de 11 canciones el show tiene 22 23 canciones entonces se va repartiendo principalmente al principio parece más guau después empieza también nuestro repertorio digamos de chapuzón con ya lo sabemos la vida la nena monstruo en es vomitando después también hacemos canciones de hormigas revoloteando hacemos canciones de hongo canciones del disco nuevo que que es hongo que está good bye escapar este y bueno y siempre como te decía principalmente vamos a hacer todas las canciones de guau no porque es su aniversario ahí va esa es la columna vertebral como mencionas lo que quiero preguntarte es respecto al nuevo material porque yo escuché hongo y me parece un disco fabuloso experimental exploratorio conceptual también están preparando algo nuevo por ahí también sí sí estamos trabajando material la segunda mitad del año vamos a hacer un material nuevo que estamos trabajando así que bueno esténse atentos va a ser algo diferente y muy contentos estamos muy contentos porque ya de hecho hoy vamos a grabar baterías de ese material así que se vienen cosas muy lindas la segunda mitad del año ya en la segunda mitad del año entonces sale lo nuevo de árbol sí exactamente material nuevo genial que ya hay algunas canciones que se pueden escuchar en spotify exactamente sino vamos principalmente vamos a a sacarlo en dos en dos etapas es la idea pero bueno trabajando mucho no quiero adelantar porque quiero que sea más sorpresa pero viene muy bien todo y estamos muy contentos también de hecho en el disco hongo volvimos a trabajar con gustavo santolalla y siempre también con él tenemos una afinidad muy linda también en la cual siempre él colabora y participa es una persona que produjo los tres primeros discos de árbol y se creó una familia ya te diría no también con otros artistas también que trabajó no como el billete asesino como la vela puerca somos no sé amigos conocidos hermanos colegas de ruta ahora siendo un guiño a la antigua formación de la banda que es prácticamente prácticamente la misma han dialogado con edu smith lo han invitado a participar de estos 20 años de wow que él estuvo presente en ese momento si hicimos unas canciones unos unas ft en medio de la pandemia con artistas mexicanos también hicimos pequeños sueños con natalie pérez pero principalmente fueron cuatro o cinco temas nada más de este disco e hicimos un cover de una banda llamada little jesus que es una banda mexicana está en crecimiento está muy buena que es como si fuera tipo banda los chinos viste pero en méxico también somos amigos de banda los chinos que también los queremos muchos los chicos y bueno también conectando con artistas nuevos del género de esta nueva camada y también con artistas este clásicos también que nos conocemos hace un montón como te decía entre tantos entre tantos temas revisando wow que es un disco que se pasa volando y que no te cansás tengo que preguntarte pasaron 20 años cuáles son esos pequeños sueños little dreams que aún te quedan por cumplir no la verdad que me parece a mí con los chicos siempre estamos en actividad siempre pensamos que lo mejor está por venir y siempre fue creciendo viste ahora como te decía veníamos esta gira por europa también la segunda mitad del año vamos a ir a para méxico este vamos a volver a ir a méxico ya estuvimos varias veces estuvimos en paraguay estuvimos en uruguay estuvimos en chile ahora nos vamos a uruguay el otro fin de semana siempre está todo en algún momento haremos una gira a nivel mundial calculo pero siempre tocando en muchos lugares y llegando a todos lugares que más se pueda con nuestra música que también es una alegría muy grande poder ir al viejo continente u otros países donde tomamos nuestras canciones no donde poder mostrar nuestra música que nos escuchen y que vaya la gente la verdad que eso es un es un sueño y y eso va a del paso a paso pasito de hormiga pero seguro entonces nada vamos muy contamos muy contentos con todo lo que va y viene y está por venir y todo y lo que todavía permanece por supuesto han realizado durante la época han tocado en el una par por supuesto lo han llenado y dos conciertos que son particularmente icónicos en la carrera de árbol que fue la presentación de guau yo todavía tengo el dvd como muchos de mi generación de la presentación de guau que se llama miau y el poco que se generaba era completamente atípico como vos dividiendo las aguas y la gente cruzándose entre sí era algo verdaderamente atípico como se resignificó todo eso y nada eso es hermoso eso en realidad sigue sucediendo hoy en día yo lo que creo que también en los shows árbol si bien es una banda que tiene mucha energía en vivo y que se yo lo que sucede es que después esa música empieza a bajar al público y el público termina siendo el show ya no la banda es como es como la la rocola como la banda de sonido del show de ese día que el show es la gente termina pasando eso con la gente porque la gente hay una interacción muy grande entre el público y nosotros mucha gente también los armoneros unidos mucha gente que nos sigue gente que se sube a ese ese club de fans o gente que nos sigue compañeros amigos que nosotros hablamos y estamos con ellos la verdad que también agradecer mucho la gente que hace que la banda siga vigente no la gente hablando de la gente que es lo que les vibre internamente al saber que van a volver a tocar en rosario como pueden definir a grandísimos rasgos al público de la ciudad de rosario y la verdad que en rosario nosotros siempre llegamos hay muchos amigos muchos músicos amigos también muchas bandas hemos también estado muchos chicos hay un grupo se llama el regreso de cobe la canto que hemos estado con ellos hay muchos chicos de muchas bandas ahí que somos amigos y mucho público de rosario que nos viene a ver que nos espera ahora que la gente rosario muy cariñosa muy buena onda y bueno hacía rato que nos vamos entonces seguramente nos vamos a encontrar con todos ellos nuevamente y va a ser una fiesta porque la barra va a ser una fiesta como te decía hacía rato que no estamos y tenemos muchas ganas de tocar muchas ganas de estar ahí y reencontrarnos con todos ellos y el público de rosario tiene muchísimas ganas de ir así que contanos en dónde cuándo y todo bueno vamos a estar a ver este viernes en rosario este va a ser temprano eso va a ser bastante temprano esténse atentos principalmente lo que tenemos ganas de hacer es un show en el cual podamos estar digamos va a ser un show largo va a ser un show más de una hora y media así que esténse esténse atentos esténse tempranos este y bueno y van a van a disfrutar de un show realmente que que va a ser como te digo presentando todo este disco guau estos 20 años en el cual hay canciones como soy la soy las canciones comida chatarra que no hacíamos hace muchos años vamos a volver vamos a volver a hacer las este viernes genial este entonces nos vemos este sábado 25 de mayo en el centro cultural guemes a las 20 horas 20 horas temprano esténse temprano 19 45 ya tienen que estar adentro 20 horas ultra puntual temprano nos vemos ahí entonces en el cc guemes con la con los 20 años del disco guau y te digo pablito que muchos de nuestra generación por fin nos vamos a tomar revancha can rosario o cuando presentaron guau fue en el willy dixon en el viejo en el viejo dixon y no podían ingresar menores de 18 así que nos quedamos afuera así que ahora por fin por fin llegó el momento por fin por fin bueno esperamos a todos este sábado como como bien dijiste tú así que nos vemos ahí les mando un beso un cariño enorme y espero verlos ahí espero verte ahí vamos a estar ahí vamos a estar ahí disfrutando estas canciones inoxidables como vos dijiste muchas gracias fablito gracias gracias a todos les mando un abrazo 20 años cumple el disco guau de al de árbol 25 de mayo sábado 25 de mayo en el centro cultural guemes guemes y ovidio lagos ahí vamos a estar todos muchas gracias lucio muchas gracias asfalto muchas gracias bueno paulito romero y a todos los chicos de árbol breve pausa y enseguida volvemos damos damos ¡Suscríbete al canal!